Más detalles del video live en LinkedIn, así que acompáñame. Negocios en digital 763. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben ustedes el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios y cómo los negocios se potencian a través de diferentes canales digitales, a través de implementar diferentes estrategias, valga la redundancia. En fin, bueno, que poder captar nuevos leads, generar confianza, esa credibilidad que es tan valiosa hoy por hoy a través de los medios digitales y que, bueno, los medios digitales, digamos que sí son una bendición siempre y cuando se los sepa utilizar de buena manera. Así que, bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 25 de agosto del 2021. Vamos a hablar sobre cómo mejorar o, digamos, cuáles son las características que tú debes tomar en cuenta para crear un video live en LinkedIn, ¿sí? Y bueno, primero ya les había comentado en algún momento que para esto debes tener un... pedir un permiso. No todas las personas tienen acceso a él. Y bueno, esto de hecho les voy a dejar en las notas del programa. Pero claro, que ya me estoy olvidando, ¿no? Sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, empresas que quieran tener una mentoría conmigo para implementar, ¿qué cosa? Estrategias dentro de LinkedIn que les permita captar nuevos leads de manera constante, hacerse visibles y generar la confianza necesaria en su audiencia, en sus potenciales clientes. Pues no duden dentro de catamaran.com slash mentorías. Y pues bueno, vamos ya a entrar en materia, como les decía, el video live en LinkedIn. Digamos que... Y esta es información sacada del propio LinkedIn que hoy vamos a compartir y a socializar. Digamos que son cuatro aspectos. El primero, elegir una buena herramienta de transmisión. Segundo, aprovechar las funciones que te da la transmisión. Tercero, transmite contenido profesional y de calidad. Y aquí nos van a dar algunas pautas. Y luego, solucionar problemas que pueden pasar dentro de un directo. Así que, pues bueno, vamos a entrar en materia. La primera, escoger una herramienta de transmisión. Dependiendo si tú ya has hecho directos en otras plataformas, en Facebook, en Instagram, en Twitter también. LinkedIn, digamos que te da dos opciones. O escoger una herramienta personalizada de transmisión de terceros, perdón. Que las que tiene aprobadas son Restream, Social Life, StreamYard y Conmutador. ¿Sí? Yo he trabajado con StreamYard. Me han hablado muy bien de Restream. Espero algún momento cambiarme a Restream. Pero, bueno, quedémonos con que se puede utilizar estas cuatro herramientas de transmisiones de terceros. ¿Sí? Que te permiten, digamos que, y si algún momento quieren ustedes, pues coméntenos. Podemos hablar de cada una de ellas para ver las bondades que tiene para el momento de transmitir en multicanal. ¿Sí? Que esto es lo maravilloso. Y, bueno, que no me salgo del tema. Y la otra opción, aparte de la transmisión de terceros, es la transmisión personalizada RTMP. Es decir, que a través de un OBS de turno tú puedes enlazarte directamente con LinkedIn y hacer la transmisión sin utilizar la transmisión de terceros. Que la primera opción facilita mucho para todas aquellas personas que no tengan mucho conocimiento técnico. Pero que, les digo, el manejo de OBS al inicio, bueno, cuesta un poquito para las personas que de pronto no están muy familiarizadas. Pero que es una gran herramienta gratuita y que te permite conseguir muchísimas opciones, bueno, de transmisión. ¿Qué más? Claro, dentro de los aspectos de la herramienta también te permite programar tu transmisión en directo. Que esto es lo importante. Para que tú puedas promocionar este directo por dentro y por fuera de LinkedIn. Es decir, en otras redes sociales y llevar tráfico para que haya gente presente en los directos. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, la otra opción es aprovechar las funciones de transmisión. Y claro, para ello, siempre se necesita explorar las funciones de cada uno de los para optimizar los videos y lograr buenos objetivos. ¿No? De hecho, esto no vamos a enfocarnos mucho. Lo que sí quiero transmitirles es qué toma LinkedIn en cuenta para transmitir contenido profesional y de calidad. Y las observaciones que comenta es, primero, evita vender. Lo peor que puedes hacer es ir y generar un directo para vender. No se puede hacer esto. Lo interesante es, digamos que los directos es otro mecanismo de marketing de contenido para generar engagement. Y lo que tienes que ir es a alfabetizar, educar. En redes sociales, mientras más eduquemos a nuestro usuario, más fácil será, pues, acceder y que le entienda cómo le podemos ayudar. ¿No es cierto? Entonces, eso por un lado, no utilizar contenido pregrabado. De hecho, aquí les cuento una infidencia. Nosotros estábamos a punto de, porque ya adquirimos las licencias de StreamYard y vamos a hacer los directos de las entrevistas que hacemos los martes y los jueves en el video podcast, hablando de casos de éxito y de los profesionales que nos dan los tips. Y vamos a hacer en Facebook, en Instagram, no, en Instagram no se puede, en YouTube, en YouTube lo dejamos porque estamos subiendo ya el video y quedó en Twitter. Y queríamos hacer en LinkedIn, pero al momento que vimos esta normativa dentro de LinkedIn, que no es mejor no utilizar contenido pregrabado y que tanto nos costó conseguir el permiso, pues, decidimos no hacerlo. Así que estamos buscando, de hecho, por esto, estos podcasts para compartirles todo el contenido o todo el conocimiento que estamos adquiriendo dentro de la agencia para ver la mejor forma de utilizar de manera estratégica estos directos, ¿no? Así que nada de contenido pregrabado. Por otro lado, transmisión en vivo durante al menos 15 minutos. ¿Por qué? Porque esto le da a la audiencia a engancharse, a interactuar. Si quieres hacer contenidos de videos muy pequeñitos, pues, para eso tienes el feed propio que te va a permitir, que te permite ya LinkedIn, ¿no? Pero siempre LinkedIn recomienda más de 15 minutos incluso para que haya tiempo para que la audiencia interactúe y forma parte de este directo. Otro punto es evitar hablar de cómo usar LinkedIn en LinkedIn, ¿sí? Así que esto también hay que tomarlo en cuenta. Si tú quieres, como es nuestro caso, alfabetizar o dar buenas prácticas de LinkedIn, pues, deberíamos utilizar otras plataformas, ¿sí? Y evitar también, si estás patrocinando tu directo, que sería genial, obviamente, y hay empresas que confían en tu audiencia, en lo que tú haces y quieren llegar a tu audiencia, más bien confían en ti. Evitar estos logos de patrocinadores de manera grande, invasiva, ¿sí? Es que sean logos más pequeños o que interactúen, que ratos aparezcan y que igual, ¿no? De hecho, nosotros lo estamos aplicando esto con nuestras entrevistas. Salen de vez en cuando los logos de los patrocinadores. Esto es una observación que la avala LinkedIn. ¿Qué más? No hagas esperar a tu audiencia, es lo que nos comenta LinkedIn. Es decir que, este, no debe ser más de dos minutos, ¿sí? Con pantallas largas que si comienzo pronto ya, ya mismo estrena. Esto tampoco, este, lo ve muy bien LinkedIn, ¿no? Que esté mucho tiempo en espera de la audiencia. La otra, crear contenido profesional. Pues, todo el contenido en vivo debe ser, va a ser, de hecho, visible. Tanto para los que accedieron al directo, pues, los pueden verlo en diferido. Así que, recuérdate que en LinkedIn vas a encontrar profesionales de alto nivel. ¿Qué tipo de contenido es el que tú quieres dar? Eso es lo que tienes que pensar claramente antes de hacerlo. Y, por último, las soluciones de los problemas que pueden haber cuando se experimenta y cuando se hacen las transmisiones, ¿no? Entonces, para ello, bueno, se considera revisar que haya los suficientes permisos. Que, digamos, que el cortafuegos o el switch o el de tu red tenga todos los permisos, ¿no es cierto? Que si hay problemas con la herramienta de transmisión de terceros. O sea, que es el, por ejemplo, los que hablábamos antes, StreamYer o Restream, las herramientas que están teniendo problema, ¿sí? Asegúrate de que, obviamente, todas las transmisiones tengan las directrices de configuración que tiene LinkedIn, que, de hecho, ahí si tú buscas en Help, LinkedIn te da esa información. Y que si estás utilizando ya no las transmisiones, las herramientas de transmisión de terceros, sino directamente una secuencia de encargo, que es la RTMP, que puede ser un OBS de turno, utilices los puertos que son, ¿sí? De hecho, digamos, esta es una configuración un poco más técnica. Si es que fuera el caso. Y nada, con estos puntos espero que hayamos podido socializar las características, los detalles que debemos tomar en cuenta para lanzar nuestros videos en directo dentro de LinkedIn. Cuando ya lo hagas, cuando hayas implementado esa estrategia, pues tienes un fuerte canal de comunicación con aquellos potenciales profesionales que serán parte de esa audiencia, de esos potenciales clientes que tú quieras llegar. Así que espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí al otro lado, por esperen, porque estamos trabajando en el directo en live. Todavía no lo hemos lanzado. De hecho, por eso queremos lanzar una encuesta. Pero bueno, que estamos ahí. Así que si saben que este contenido va a servir de algo, de utilidad para alguien, compártanlo. Es completamente gratuito. Gracias por seguirnos en las diferentes redes sociales. También ya saben, katiaman.com es la red social que ustedes quieran. Katiaman.com es la Facebook, es la Instagram, es la TikTok. TikTok, cualquiera de ellas, las que ustedes se sientan más cómodos. Nos será muy útil saber que nos siguen, que nos comparten. Denos sus comentarios y nada. Estamos felices y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista maravillosa que vamos a tener sobre cómo identificar el código de tu audiencia con Marco Calvache. No se lo pueden perder. Si les quiere. Chau, chau. Chau.